Este lunes 19 de agosto sucedió algo muy extraño en la escuela marco sastre de la localidad de la frontera en Hachal provincia de San Juan en Argentina. El día se estaba dando de manera normal como cualquier otro día, cuando de repente una serie de sonidos y vibraciones de la tierra asustaron a los estudiantes y los profesores. De tal manera que la directora decidió suspender las clases presenciales hasta que se resuelva las causas de estos inusuales ruidos. La directora comenta que nunca se había sentido estos ruidos acompañado de las vibraciones del suelo. Confirma que todo comenzó este lunes a las 10 y media de la mañana. El personal del destacamento de bomberos se acercó a la escuela y tras una primera evaluación y constatar lo que estaba sucediendo, decidieron mandar a los alumnos y docentes a sus casas. Obviamente los padres de familia no quieren enviar a sus hijos al colegio hasta que no resuelvan el problema, ya que podría ser peligroso. Recién este viernes 23 de agosto, técnicos del ministerio de infraestructura y de la dirección de mantenimiento y obras menores se acercaron al lugar. La directora les comentó que el ruido y las vibraciones se generan cuando comienza a funcionar una bomba de agua, teniendo en cuenta que la planta potabilizadora de agua de la unión vecinal Arce de Mayorga, se encuentra a pocos metros del colegio. Los especialistas aseguraron que no existe nada que indique daños a la infraestructura del colegio, pero los padres de familia no están de acuerdo o todavía tienen dudas con respecto a estas declaraciones de las autoridades, por ende piden que se realicen estudios de suelo para que de esta manera los alumnos no corran ningún riesgo. Uno no sabe qué es lo que podría pasar, podría generarse un socavón o tal vez la estructura del colegio no soporte una nueva vibración. Lo que es cierto es que tanto la directora como los padres de familia consideran que es necesario continuar con las investigaciones, mientras esperan el informe técnico elaborado por el personal especializado. Esperemos que no sea nada grave, como siempre cualquier novedad les estaré informando. Gracias por ver el video.